Hola everybody, hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, mamá, trae nuestro video de Warface, Warface de Podio que Escracha Para cuestionar las cuentas, si no la tienen las de mi website Tengo este venis para acá, un free for all Y ahora sí me la cambié a la Everest como yo quería Me estaba pasando que no me dejaba Cambiar a la Everest ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Killer máxima, 4 minutos de 4 Vamos a aventarles un doble run nada más porque Perdía mucho de esta batalla ¡Oh! ¡Nunca mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, compa! ¡Oh! 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 ¡Raging Avenger! ¡Rising Avenger! ¡Rising Avenger, perdón! ¡Rising Avenger! ¡Oh! ¡Crap! ¡No! ¡Verdos! ¡Verdos! ¡No! 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 oh 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 nos dimos nos dimos who the heck is a camper you're not a camper hey no guns meteré 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 wow que suerte que salió enfrente de mí que traes a ver wow me gustó qué arma es esa la voy a ver en el live feed otra vez en el feed oh yes yes baby no no qué pasó no 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 o mine, my kill Uh, corre, 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 compa, corre, compa A ver, uh, la scout La scout con suficiente arma La scout, la scout, la scout Corre, corre, compa, corre, compa, corre, compa, corre, compa Muy gratos por haber seguido Oye, mam, estamos a segundo de terminar ¡No! ¡Ah, botón equivocado! Catorce segundos, catorce segundos Estamos todavía en noveno lugar Vamos a ver si podemos mejorar No way Muchas gracias a todos por haberme seguido Soy yo, mamá ¡Ah! ¡Ah! Nice Nice, GG Ese fue un juego corto, pero ¡Wow! ¡Qué juego! Esto lo voy a subir Soy yo, mamá Nos vemos en el siguiente video